muy buenos días bienvenidos a mi canal bogota educar para este vídeo lo que te traigo es un ejercicio simple hecho en python que corresponde a un hospital y el vídeo te es de utilidad por favor no olvides suscribirte no siendo más empecemos vamos allá listo cuando nosotros acá vamos lo primero que vamos a hacer es leer el ejercicio entonces comencemos el ejercicio dice en un hospital existen tres áreas ginecología pediatría y traumatología el presupuesto anual o monto del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla entonces tenemos un hospital y van a repartir un dinero el 40 por ciento es para ginecología el 30 por ciento es para pediatría y el 30 restante es para traumatología calcular la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto presupuestal entonces si nosotros analizamos el ejercicio lo primero que necesitamos ver es cuánta pasta o cuánto dinero entró como tal al hospital entonces vamos a grabar vamos a guardar una variable que se llama total esto y vamos a decir que total es igual a un número entonces le damos in para explicar que es un número y luego le vamos a decir impulsos para que para que decirle que ese número va a entrar por teclado entonces le vamos a decir ingrese el número el dinero el presupuesto del hospital luego de tener ya ese dinero de ese presupuesto que necesitamos hacer necesitamos crear unas variables ese presupuesto va a ingresarse mantenerlo acá ese presupuesto va a ingresarse como tal y se va a guardar dentro de la variable total luego de eso nosotros vamos a decirle que tenemos la primera área que es ginecología ya ginecología le vamos a asignar a total por un 30 por ciento por 0.30 entonces que es importante en este en este ejemplo que miremos que siempre que necesitemos sacar un 30 por ciento vamos a multiplicarlo por 0.30 y necesito el 40 pues 0.40 y quiero el 18 pero punto 18 y quiero un 5 por ciento pero punto 0.05 es así siempre vamos a sacar los porcentajes para el caso es un 40 por ciento antes ginecología tiene un 40 por ciento pediatría pediatría es igual a total por por un 0.30 por ciento ojo es con punto listo y traumatología traumatología va a tener a total por un 0.30 por ciento listo un 30 por ciento realmente que es multiplicarlo por 0.3 luego de eso ya tenemos nosotros los valores ahora simplemente que vamos a poner vamos a imprimir dentro de un print el valor el valor asignado a ginecología a ginecología es quien vamos a decirle acá es y una coma con un espacio listo entonces eso lo que va a hacer en este momento vamos a ejecutarlo con control enter y luego de que le ejecutamos vamos a ver que vamos a ejecutarlo otra vez control enter el me va a decir ingresa el dinero al hospital entonces el dinero al hospital vamos a suponer son 100 mil pesos y en este momento me dice el valor asignado a ginecología es pero no me está entregando un dinero porque porque lo que yo le metí dentro de comillas dobles es un texto luego de eso yo de fuera de las comillas darle una coma y darle la variable es la variable de ginecología vamos no a llamar la ginecología porque larga si no vamos a llamarla en la de pediatría pedi y la de traumatología trapo voy a decirle el valor asignado ginecología es cine y vamos a pegarle algo más le voy a decir acá pesos vamos a ejecutarlo así nomás y nos vamos a dar cuenta que si son 100 mil pesos pues obviamente a ginecología le toca 40 mil pesos entonces dice el valor asignado a ginecología es de 40 mil pesos miremos acá 40 mil pesos vamos a ejecutar lo mismo con las otras dos áreas pero cambiándole el valor entre ya no es ginecología y no va a ser pedi de pediatría y va a ser trauma vamos a decirle el valor asignado a pediatría es pedi pedi pesos y el valor asignado a traumatología traumatología es pedi pedi pesos vamos a ejecutarlo y vamos a ver si ya funciona entonces vamos a decirle 100 mil un dos tres especial me debería decir el valor asignado a ginecología es 40 mil pesos el valor asignado a pediatría es de 30 mil y el valor asignado a traumatología es de 30 mil pesos listo entonces con eso ya tendríamos la solución del ejercicio bueno muchas gracias que dios les bendiga hasta luego bendiciones muchas gracias gracias gracias